Me levanto temprano y me pongo a pear A través de la escala de la cubana en la mano Yo no escapa, no leo culpa Y a mí me llama la puta rata por culpa de tanto cubana Pero creo que me pongo a pear Me siento por la mañana Yo ya lo voy a decir Y a mí me llama la puta rata por culpa de tanto cubana Yo lo he hecho de la vida cuando no tengo más que beber ¡Ole! Me siento al lado, no sé lo que no tengo que beber Pero tengo obligaciones que yo no tengo más que hacer Y a bajar al bar para poderme beber No soy inconsciente en la cantera Vamos a visitar el mar de la cubana Le, 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 lo, vale A mí me vuelven antes de esta vida Una, una y una Y con una fe y tú Qué pena, mira, qué pena Ay, que no puedo pagar la cuenta Te das cuenta, te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta Los ganados de su dinero Pero la puta no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Es una cerveza que me he hecho un cubata Todos mis amigos me llaman la rata, no quiero agua, soy un borracho, la vacía de los bares. De la arena de los bares, a mí me huele a un bata, soy la rata, soy la vaca, y me ven hasta el día la mata. Me bebo, me bebo, hasta el agua de los floreos, y quisiera, y quisiera, de la arena hasta que me muera. Amigo, de la arena de los bares, yo tengo en la sangre, en mi mano nunca falta un rebajo, y cuando se me acaba, suelme bajo. A los bares, suelme bajo, a los bares, suelme bajo, a los bares, suelme bajo.